La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola, Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos creciendo al mismo tiempo la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esta parábola. Él le dijo, A ustedes se le ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios y a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se la lleva a la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Los que cayeron entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. En la tierra buena son los que escuchan la palabra con corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos, mis hermanas. Seguimos con el lema Oración y Precaución. Aquí vemos, en este escenario, podemos estar representados cada uno de nosotros. Y creo que todos, porque de una forma u otra, el que hoy es un buen terreno, en algún momento de su vida, pudo ser también como el terreno pedregoso, como el también el que no tiene raíz, a través de sin profundidad. Entonces, hoy, esta palabra nos habla a cada uno de nosotros, hermanos, y hoy nos manda a evaluarnos, a revisar, en este momento concreto, qué tipo de terreno soy yo. Si en este momento soy un terreno lleno de piedra, el cual no permite que la palabra profundice, soy artificial, sin profundidad, o por el contrario, soy como este terreno que de una vez no profundiza. Y hoy el Señor también nos invita a evaluar si somos buenos terrenos, que hemos perseverado, que estamos frecuentemente perseverando en la palabra, independientemente de las dificultades, independientemente de las adversidades, que estamos ahí. Y los terrenos buenos, donde la palabra profundiza, donde se persevera hasta el final, pues, ¿qué va a pasar? Va a dar fruto. Claro que los frutos, aquí la palabra es muy clara, dice, Pues, la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso. ¿Hasta qué punto, hermano, tenemos un corazón noble, un corazón generoso? Y dice, La guardan y dan fruto con perseverancia. Así, diciéndonos que no es de ahora porita. No que tú ya entraste a la iglesia y ya tú vas dando fruto, sino que hay que tener perseverancia. Y esa perseverancia implica persecución, implica calumnia, Calumnia implica que muchas veces fallamos, pero lo importante es que perseveremos luchando, intentando dar lo que a Dios le agrada. ¿Qué tipo de terreno eres en este momento? ¿Qué tipo de terreno soy yo? Que igual el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a perseverar y dar frutos en abundancia. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.